Expresando sus sentimientos Nuestra dulce muñequita corazón Así como en nuestra santa tierra Picha y concha de mis amores Y los triunfadores Del escenario Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarme Creía que para mí el amor había muerto Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarme Creía que para mí el amor había muerto Pero apareciste como un rayito de luz En mi vida oscura Curando las heridas y haga de este pecho De este corazón muy herido Pero apareciste como un rayito de luz En mi vida oscura Curando las heridas y haga de este pecho De este corazón muy herido Después de tantas decepciones Mentiras y traiciones Por fin, por fin llegó El verdadero amor El verdadero amor para tu corazón Así es el amor Primero hay que sufrir Hay que llorar Para ser feliz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dulce muñequita corazón! Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarme Creía que para mí el amor había muerto Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarme Creía que para mí el amor había muerto Pero apareciste como un rayito de luz En mi vida oscura Curando las heridas y haga de este pecho De este corazón muy herido Pero apareciste como un rayito de luz En mi vida oscura Curando las heridas y haga de este pecho De este corazón muy herido Solo ruego al divino Busque fortalece de cariño Que me ame como lo amo Y seré el único en mi vida Solo ruego al divino Busque fortalece de cariño Que me ame como lo amo Y seré el único en mi vida Con esta bonita canción Llegamos a nuestro lindo pueblo de San Miguel De Pichaycocha de mis amores Ahí está toda la familia Larios La familia Maita Y por ahí están la familia Corcillo Como baila Cosa goza Una vueltecita más Así Bien zapateadito Bien zapateadito Y que baile Clemente Mejía Siempre Con la empresa musical En Nueva Producciones Internacional Goza goza Cintura Cadera Sombritos 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 Que bonito Gánale 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 Así se baila En dicha y concha De mis amores Guacaraos Toda la provincia De Guaral Con los triunfadores Del escenario Paz Ese mi amigo El rodito Solidario Como se luce Que no me va a producciones internacional Presenta A nuestra dulce muñequita corazón Con el respaldo musical Con el respaldo musical De los triunfadores 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 Trabajaba muy temprano Llorando desconsolada No pasó de mucho tiempo Ni otro cambio Ni otro cambio Pues la verdad De los triunfadores De los triunfadores De los triunfadores Otilia Larios Nuestra dulce muñequita corazón Él es ejemplo Para la nueva juventud Porque con trabajo Lucha constante Se llega muy lejos Muy lejos Trabajaba muy temprano Llorando desconsolada No pasó de mucho tiempo Ni otra gran No fue esa la vida Ay, tu grito mal agüero Tú nomás me consolabas Al ver que lloró Llorabas Acompañando mi tristeza Oh Dios mío Protéguenos A los niños inocentes Ellos no tienen la culpa De los errores De los padres Oh Dios mío Protéguenos A los niños inocentes Ellos no tienen la culpa De los errores De los padres Lucha Trabaja Siempre con perseverancia Te lo dice Nuestra dulce muñequita corazón ¡Ajá! Y así como se trabaja También se goza ¡Sí o no! Clemente Mejía Siempre con Tenobeva Producciones Internacional ¡Así! Nuestro saludo Para la familia Valencia Y la familia Pariasca Nuestro hermoso pueblo De Lampián Siempre bailando Siempre gozando Con alegría Una vueltecita a las mujeres Otra vueltecita a las alberas De costadito Bien bailadito Somos los triunfadores Del escenario Y grabando en estudios CMC Chancay